Dios les bendiga mis hermanos pues aquí con un vídeo más sobre esta temática de fiducia suplicans en esta ocasión van a ser ya prácticamente mis conclusiones y ya nada más faltaría un vídeo que sería tras empezar a ver las reacciones de otras personas lo cual llevaría a que estas conclusiones pudieran ser modificadas de rectificar yo algo o simplemente de reafirmar o de inclusive agregar alguna otra conclusión pero estas son mis conclusiones vamos a ir en bruto después de esta serie de vídeos en las cuales pues compartí esta lectura que intentó ser libre de perjuicio y que fue siempre en clima de oración entonces para aquellos que solamente están viendo esto porque cambió un poco ya el título la portada sigue siendo la misma pero ya no viene el número en este caso sería el 6 será agregado a una playlist a una lista de reproducción que si me recuerdo la dejo abajo en donde estarán los cinco primeros vídeos y ahí este sería el sexto y también las reacciones a posturas a favor o en contra de este documento pero por parte de otras personas también será agregada a esta lista de reproducción para que lo tengan completa todo también decirles que estas conclusiones fueron notas que yo iba haciendo otra a previo a leer el documento simplemente de ver las reacciones por escrito de algunos después durante el documento hacia algunas conclusiones pero no me atrevía a compartirlas en los vídeos que estaba haciendo porque pues precisamente no había este leído todo y dije capaz de hacer una conclusión apresurada entonces y evidentemente otras notas fueron ya cuando terminé entonces estas conclusiones son notas conclusivas que iba escribiendo previo a leerlo durante el al leer leerlo y al final de la lectura orante del documento entonces dicho esto vamos a comenzar disculpen que la mañana siempre un poquito más afectado me da un poco de flema bueno este vamos a comenzar con la oración que nuevamente con esta vela que representa a todos los hermanos que en situación de calle al menos aquí en los ángeles esos más de 1700 personas que han muerto en situación de calle pero las personas que ni siquiera pudieron ser identificadas así como vamos a agregar cinco más de los cuarenta y dos que sí son de los 1700 que fueron cuarenta y dos he adoptado yo y es nuestro hermano de rick fuller y y y y y y y y Deshawn Greenfield Dominic Prampin y Diego Renog Hernández Our Father who art in heaven Hallowed be thy name Thy kingdom come Thy will be done On earth as it is in heaven Give us this day our daily bread And forgive us our trespasses As we forgive those who trespass against us And lead us not into temptation But deliver us from evil Amen In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit Amen Bueno Pues voy a comenzar Con mis conclusiones La primera conclusión La titulo El pontificado del discernimiento Estamos viviendo el pontificado Del discernimiento Nada nuevo lo he dicho muchas veces Pero en esta situación en la que se encuentra A partir de este documento La iglesia resalta más Nuevamente este elemento Que veo en este pontificado Cada pontificado Este Dios le concede Misiones O carismas Específicos Y a mi no me cae duda De que Con el Papa Francisco El Espíritu Santo Nos está diciendo Tiempo de madurar En el arte del discernimiento Entonces Y es que este documento Ha exhibido las graves carencias Que tenemos En discernir Hablo de todos No creo que nos salvemos muchos Todos estamos Siempre necesitados De profundizar más En este Arte de saber discernir Esta situación también Ha exhibido Que constantemente Prima El saciar La necesidad Psicológica De sentirse bueno O en el lado Correcto de la historia Que la maduración Frontal De nuestra fe Y ya Si nuestra actitud Va en esta Vía Nuestro discernimiento Se corrompe Con facilidad Porque si Yo no disierno Por muy difícil Que sea un documento Que esté saliendo Una decisión pastoral Del Papa O lo que tú quieras Y gustas Cuando La prioridad Es que No me quiten Esta tranquilidad De conciencia De que yo soy el bueno De que estoy En el lado correcto De la historia De la ortodoxia Etcétera Etcétera Pues la La fe Ahora sí que Paradójicamente No madura No madura La fe siempre Será un misterio Y en un misterio Se puede estar Firme Pero no rígido Siempre La imagen Que más me llama La atención Para describir La fe Es Mi fenómeno Natural Favorito La neblina En la neblina Tú alcanzas A ver un poco Pero siempre El resto No lo ves Pero apenas avanzas Y ves todavía Un poquito Pero ves Todavía no ves Todo Entonces Creo que Estas situaciones Recalca Esta necesidad Del discernimiento Comenzando De cuáles son Nuestras verdaderas Motivaciones De decirnos La verdad Verdaderamente Yo quiero Defender la doctrina O más bien Es una reacción A mi narcisismo A mi megalomanía A mi miedo De que me saquen El piso De mis seguridades Y que esas seguridades Ni siquiera son A veces Seguridades de fe Sino son Simplemente Seguridades psicológicas De la necesidad Que todos tenemos De sentirnos Los buenos De que estamos Del lado correcto De la historia Y tan es El pontificado Del discernimiento Que el Papa No solamente Ha hablado Constantemente De esto Sino que Este miércoles Pasado En la audiencia Con sus catequesis Acaba de comenzar Una nueva Tanda de catequesis Que estarán Basadas En los vicios Y virtudes Y de arranque El Papa Habló Del gran peligro De dialogar Con Satanás Entonces Y con frecuencia Sus críticos Sistemáticos Así como no han hablado Se han cansado De hablar de este documento De amor Y etcétera Pero pues El documento Que sacó Sobre Santa Teresita Que es Alimento Puro Para el alma Veanlo Comprueban A todos Esos críticos Sistemáticos Si han encontrado Algún video Que le hayan dedicado A este hermoso A este hermoso documento Esto implica Nuevamente Una posibilidad De que no se quiere Discernir En el espíritu Sino que las decisiones Y opiniones Que uno tiene Son más proyecciones De nuestras inseguridades De nuestros complejos De nuestros narcisismos Por eso Quiero arrancar Diciendo Lo que comencé Diciendo Al inicio De esta tanda De videos En donde yo me iba A Sumergir En el documento En un clima De oración Y con la mayor Objetividad Que he podido Me ha salido O no me ha salido Pero estoy tranquilo En mi conciencia De que He tratado De ir sin prejuicios Y verdaderamente En clima de oración Y lo que dije fue Que Contó y que tenga Buena intención Contó y que traté De ser una lectura Orante Y meditativa Me puedo equivocar Me puedo equivocar De ahí que estoy Anunciando Que este no es El último video Aunque son conclusiones Sino que Haré otro En donde Comenzaré En estos días A consumir El contenido De todos los que Han grabado Este Alguna opinión Sobre esto Y que Y que crea Personas relevantes Que creo que Aunque no esté De acuerdo con ellos Creo que son Personas relevantes Que Que valdría la pena Ser escuchados Y Puedo Corregir algo De lo dicho En estos cinco videos De este video De conclusiones O puedo reafirmar O puedo inclusive Agregar Pero así como Lo mencioné Desde el inicio De que puedo equivocarme En mi perspectiva De lectura De este documento Por muy llorante Que fue Solté Una pregunta Y la vuelvo a soltar Ahora Y tú que me estás viendo Estés a favor O en contra mío Tú das A lo menos La posibilidad De que la visión Tuya Sobre este documento Puede estar equivocada Tú te das La chance A lo menos De decir Probablemente Pudiera estar equivocado O de entrada Tú dices No Se podrán equivocar Todos los demás Pero la visión Que yo tengo Sobre este documento Y sobre el pontificado Del Papa Francisco Y todo esto Es la verdad Pura y dura Si es esta Tu visión Discúlpame Pero Difícilmente El Espíritu Santo Soplará Entonces Primera conclusión Este documento Me reafirma En que este es El pontificado Del discernimiento Un pontificado Que quiere Quitarnos El pañal Ya Y que quiere Dejar de darnos La comida Premasticada Sino Hacernos adultos En el discernimiento Un discernimiento Que se puede equivocar Que trae riesgos Que crea conflicto O crisis interior Pero que cuando se lleva Con humildad Uno no tiene nada Que temer Porque como he dicho Y seguiré diciendo Al Espíritu Santo No se le han ido Ni se le irán Las riendas De la iglesia Segunda Conclusión Un gran documento Para la conversión Interior Disculpenme Este Voy a estar Un poco tosiendo Más Un gran documento Para la conversión Interior Para comenzar Vuelvo y repito Que me parece Hoy por hoy Abajo Todos aquellos comentarios Que me llegaban En esta serie De videos Que hice Diciendo Que este documento No llamaba La conversión Y como Fui avanzando Mi impresión Fue ver Que son Abundantes Los numerales Que de una U otra forma Llaman La conversión Lo cual significa Que todos ellos Que se acercaron A decirme Que es un documento Que quiere legitimizar El pecado Y que no promueve La conversión O no lo leyeron O lo leyeron Con un prejuicio Que le cegó Ante las evidencias Evidentes Llamados A la conversión De diferentes formas Que tiene el documento Entonces Para empezar Claro que es un documento Para la conversión Interior No solamente De las personas Que están En algún tipo De relación De pareja irregular Sino de todos Y es aquí Donde A mi me llama A seguir Profundizando Sobre esta temática A no cerrarme A ciertos Paradigmas O conclusiones Que he tenido A mis 42 años De vida Sino seguir abierto A que sopla El espíritu Sin Evidentemente Negar el depósito De la fe Pero entendiendo Que el mismo catecismo Dice que el depósito De la fe La revelación Pública Ya está dada Pero no está Completamente Explicitada Y que Hasta el final De los tiempos La iglesia Tendrá que ser dócil Al espíritu santo Para que eso Que no cambia Entenderlo Más y mejor Y por ende Explicitarlo Más y mejor Entonces No quiero yo Quedarme ya En respuestas Ya prefabricadas Es una temática Que a mi me habla Varias Me abre Varias preguntas Por ejemplo Cuál es mi experiencia Con estas personas Con estas parejas En situaciones Regulares Sean heterosexuales O del mismo sexo Claro Ya desde antes Puedo decirte Rapito El catecismo Dice Y les invito Delante de Dios Ponte Delante de Dios Porque muchos Ya tienen la cantaleta No la iglesia Nunca ha condenado Mira el numeral Del catecismo Dice que los acojamos Con amor Lo que tú quieras De Como decimos en México De lengua Me echo un taco Sé hombrecito Sé mujercita Y verdaderamente Date el tiempo De Buenas jornadas De oración En donde se abra Realmente Tu experiencia Delante de estas personas En donde puedas Verdaderamente Cuestionar Si las miras Con los ojos De Cristo Si las sientes Y las acoges Como Cristo Las siente Y las acoge Fuera de cualquier visión Este Manipuladora De Cristo Que siempre Generalmente Los extremos Intentan Robar a Cristo Para su lado Y hacer de Cristo Un Dios rígido Y autoritario O un Dios Laxo Y modernista Si quieren llamarlo No Delante de Dios Yo creo que vale la pena Que te preguntes ¿Cuál es Tu verdadera Experiencia Interior Que brota de ti Ante Estas parejas Irregulares Sean heterosexuales O del mismo sexo Entonces a mi me plantea Este Una conversión interior Sobre esto Y plantearme Pasos a dar Para mi Que yo les he dicho Que Tengo varias amistades Por ejemplo Que tienen Ams Atracción Al mismo sexo Más en el área Del deporte Del fútbol Y más mujeres Que hombres Les he comentado Muchas veces Que A muchas de ellas Yo las admiro Son unas personas Con una calidad Humana Con un nivel Con un nivel De compasión Algunas de ellas Ciertamente Resentidas Por la experiencia Que tuvieron Religiosa Me recuerdo Una Este Esto no me lo contaba Ella Me lo contaba Su mamá Un poco apenada Este En donde Las recomendaciones Es más No voy a dar detalles Pero las recomendaciones Que le dieron En su parroquia De cómo tratar A su hija Fueron Totalmente Desastrosas Pero también Conozco Amigas Principalmente Futbolistas Que inclusive Están ya en relación De pareja Del mismo sexo Y no propiamente En castidad Pero no son personas Que tienen Prejuicios En contra De la iglesia Católica No están de acuerdo En la visión De la iglesia Católica Sobre que Los actos Contra Natura Son intrínsecos No están Pero tú no las ves Con un odio En contra De la iglesia Católica Represora Como sabemos Que hay algunos Que sí Que quieren Que la iglesia De su brazo A torcer En una condición Que perfectamente No pueden estar De acuerdo Pero no necesariamente Tomar Un tipo De actividad De lobby Belicoso O beligerante Entonces Yo me pongo Me hizo a mí Cuestionar Varias cosas Me dije A ver Yo allá Las trato Y con respecto A las que tienen Parejas Yo no saco El tema Y si su pareja Cumple años Etcétera Yo la felicito Y básicamente Al día de hoy Yo no he entrado En una charla Sobre la situación De pareja De ellas Primero Porque No se ha dado El momento Y segundo Porque de alguna Manera Algunas de ellas Ni siquiera Católicas son Tiene que haber Una Una A ver Lo voy a decir De una manera Más Simplona También se tiene Que respetar La cama Esto de que Muchos se quieren Meter Hasta las sábanas De las De las De las parejas Entonces Yo sé Que en algunas En algún momento Saldar el tema Y le pido a Dios Que me dé la sabiduría Para que sin negar La verdad Poder Tener una actitud Verdaderamente Pastoral Con ellas Y que no se vea Fragmentada La amistad De hecho Veo tan prudente De que Nuestra amistad Este forjada Más En otros valores Que son muy buenos Y si me apuras Cristianos Aunque ellas No se pudieran Decir cristianas Y que este tema Se esté aplazando Porque Siempre he puesto Este ejemplo La mamá Que se me acerca Una vez Ay hermano Como ve Yo tengo Toda La vida Diciéndole a mi hijo Que tenga Su cuarto Limpio Y que se bañe Que se bañe Y pretextos A veces mal encarados Etcétera Etcétera Ahorita tiene novia La novia Le hizo el comentario De su cuarto Y de se bañarse Y lo hace Y hasta con buena cara Entonces yo le decía Miren No No me malinterprete ¿Va? Pero Muy probablemente La diferencia Es de que su hijo Se siente amado Por su novia Y no por usted No estoy diciendo Que usted no lo ame Pero posiblemente Lo está amando De una manera Que él no se está Dando cuenta Del amor profundo Que usted tiene Por él Con la novia Así Entonces este factor De poder amar Incondicionalmente De tener amistades Incondicionales Oye pero Pero Tiene atracción Al mismo sexo Y no la vive En castidad Etcétera Pero Ofrecer La amistad Desinteresada Creo que es El mejor terreno Para que En términos De Sanchas de Foucault Se vaya desbrozando El campo No como estrategia De decir Ah déjame Me la hago Como amiga Para después Soltarle el bibliazo Eso es instrumentalizar Ese es burdo proselitismo Y siempre les digo Que hagan el ejercicio Que pasaría Si tu mejor amigo O tu mejor amiga Después de tantas ayudas Que te ha dado Ha estado En los peores momentos Te dirás cuenta Que solamente Lo ha hecho Para llevarte A su trinchera Religiosa Política Etcétera Dime si no Te sentirías Instrumentalizado Pues exactamente Podríamos estar Haciendo esto Con estos hermanos Déjame Me lo hago amigo Déjame lo trato bien Etcétera Pero con la finalidad De poderle meter El catecismo De la iglesia católica En la cabeza No sé si alcanzan Ver la distinción Es ofrecer la amistad Y el amor Que decimos Tener de Cristo Porque ese Porque ese no se puede Guardar Se tiene que dar Porque si se guarda Se pudre O como dice El concilio vaticano Segundo La fe Crece Dándola ¿No? Y la fe No se reduce A simples Consignas Verbales Sino principalmente Un testimonio Un testimonio De vida Entonces Ahora si a partir De ahí Se abre un terreno A una conversión En donde ya van a haber Elementos Morales Doctrinales Y todo eso Bendito sea Dios Pero yo no me apropio De la conversión De las personas Como si fuera Una estrategia De marketing Y de publicidad O de estas De superación De logres financieros Mira meta uno Meta dos No, no Al menos Mis amigas Futbolistas Con AMS Con atracción Al mismo sexo Saben Que Lleven La vida Que lleven Tienen mi amistad O sea Mi amistad No se las estoy Ofreciendo Como mera Estrategia Burda Estrategia Escondida Estrategia Para jalarlas Para mi rancho Ahora soy consciente Que si logro Amar Y ofrecer Una genuina amistad En algo Va a trabajar El Señor Ahí En algo Entonces Este documento Me dice Tengo que dar O al menos Me llama La conversión interior Tengo que ser Más valiente Y dar Pasos Que no he dado Por un cierto Escrúpulo Religioso Pasos Que evidentemente No serán Atentando Contra la verdad Pero ciertamente Serán Riesgosos Seré Malinterpretado Y muy probablemente Si Pero ahí se necesitan Los pantalones Para poder los dar Aunque los mediocres Y los cobardes Empiecen A calumniar Sobre tus intenciones Delante de los pasos Que das Respecto a estas Realidades pastorales Pero vale la pena Y para mi Está siendo un gran ejemplo El Papa Francisco Se creen que el Papa Francisco No sabe toda la Disculpándome El término La mierda Que muchos católicos Lanzan en contra De su pontificado Que asumen Sus intenciones De una manera sucia Etcétera Y veo Que no se amedrenta Y hasta con humor Va por la vida Entonces a mi Personalmente Esta situación Me llama A una conversión interior A seguirme cuestionando Sobre esta cuestión Sobre esta cuestión Vale la redundancia De hecho Vas viendo Ciertos Movimientos Históricos Que más allá Si están bien O están mal Son Movimientos Reales Ejemplo Hoy por hoy Quizá te pueda Costar A ver Que tipo de relación Puedo tener Por ejemplo Con un hijo Que tiene pareja De mismo sexo De hecho En una sesión De preguntas Bueno en varias sesiones Me han preguntado Personas que ya están Pasando por esto Así que son personas Católicas Praticantes Que están pasando Porque un hijo Está en esta situación Hoy por hoy Este tema Nos causa más conflicto Pero por ejemplo Hoy por hoy Creo Me parece Que no hay Tanto conflicto En poder relacionarse Con una pareja Irregular Heterosexual Ser en unión libre O divorciados Adúlteros Pero preguntémonos Preguntémosle A nuestros abuelos A nuestros bisabuelos Cómo se veía A estas parejas Como decía Don Enrique Suárez En paz descansa Este gran obispo Brasileño Que contaba La experiencia De un fraile Que se Que Al ir a visitar A una pareja Este Le dijeron Que estaba En esta situación Y no quiso Entrar a la casa Y se estigmatizaba Hasta te cambiabas De banquetas Y venían De un lado Y te cambiabas No vaya a ser Que se te pegue Lo divorciado Lo adúltero Vamos En los seminarios Todavía En En Si no mal recuerdo Si me equivoco Ya me Ya me Corregirán Pero si no mal recuerdo Cuando yo entré Al seminario En los exámenes Que le hacían a uno Y todo esto También ponían Mucho acento En que uno Viniera De padres No divorciados Al día de hoy Sobre todo En seminarios Más tradicionalistas No se permite Vocaciones De personas Que vengan De una mamá soltera O de divorciados Esto habla Y quizá Muchos De los que han estado En contra de este documento Tienen amistades De divorciados Y no necesariamente Las tienen Para estarles dando Bibliazo Pero tampoco Están justificando Si les preguntan Yo no estoy de acuerdo En la situación Que tú vives Pero me sigo Relacionando Yo me pregunto ¿No será Alguna cuestión Que también Nos esté moviendo No aceptar De una manera Fatalista La realidad Por ejemplo Con las personas De atracción Al mismo sexo Pero es la realidad La que tenemos Y en este sentido Si me parece Ese principio De discernimiento Muy bueno Del Papa Francisco La realidad Supera la idea Uno no puede Dejar de mirar Hacia la idea Lo óptimo Como tal Pero la realidad Es la realidad ¿Y qué pasos Nos está pidiendo Adán El Señor Creo que este documento Me movió En seguirme cuestionando Y preguntando Sobre esto En el caso De Los Tradicionalistas Conservadores O en términos políticos Hasta de derecha Uno ve Que Diría No Esto que está sugiriendo Es peligroso Es riesgoso Pues No tanto Porque Por ejemplo Tú ves El caso de Trump Un hombre Que no está Primero no es católico Y no está Bien En Si Se les divorciado Como tal Y No saben Cuántos católicos Conservadores Y de derecha De una manera Tan compasiva Que aplaudo Pasaban Sin justificarlo Pasaban Por encima De eso Decían Bueno No lo voy a querer Como Como director espiritual Lo quiero como presidente Como líder Etcétera O sea Le buscaban Alguna manera De poder Sin justificar O si me apuras A veces Hasta minimizar La condición Adultera De Trump O con Mel Gibson No han visto Comentarios De conservadores O tradicionalistas Sobre Mel Gibson Si O sea El también Divorciado Y tiene algunas Cuestiones ahí Que no están bien Y todo esto Pero mira Tanto bien Que hizo Con la película De la pasión Etcétera O sea Que esto Que yo estoy diciendo Aplicándolo Para mí Y que algunos Conservadores Y tradicionalistas Sé que Antes de que yo Estoy diciendo Esto de Trump Y todo esto Ya estarían Con el cuchillo En la boca Miren No les cuesta Tanto Porque esa Tolerancia Esa serenidad Esas matizaciones Si la pueden hacer Con los que piensan Como tú Ahí está Lo compasivo Y tolerante En que han sido Con Trump Lo compasivo Y tolerante Es que han sido Con Mel Gibson O les pongo Dos casos Muy recientes Uno no voy a decir El nombre Porque es un caso Que inclusive Tiene que ver Con criminalidad Pero hay un evangelizador Que lincha Todo mundo Este Entre ellos Se lleva al Papa Francisco Entre las patas Etcétera Y ha tenido Problemas criminales Respecto a Este Y como ha tratado A su mujer Y a otras mujeres Pues hoy Ya anda Con una nueva pareja Al menos Así lo anunció Y Este Y yo no veo Yo nomás Alcancé a ver un poco De que hasta gente Esta lo felicitaba Oye Si él no tiene Una declaración De nulidad No Pero es que No se está casando Es adulterio No es su mujer No está teniendo Relaciones con ella Pero está noviando Está coqueteando No es su mujer Su mujer es Con la que está casada Este A la iglesia Tiene que haber Una declaración De nulidad Para decir que Eso no fue matrimonio Y entonces Ahí No es que se puede Volver a casar Apenas se casaría Pero mientras No haya una Declaración de nulidad Cualquier coqueteo Que le haga A alguna mujer Cualquier Coqueteo Este Es un acto Que está En el rango De actitudes Infieles Adulteras No porque Ya esté separado Legalmente Divorciado Y ves Cómo se le trata Y ves Cómo Se le es compasivo Inclusive Te digo Ves cómo Hasta algunos Le felicitan Qué bueno Que rehaga Su vida Hermano Entonces Él mismo Súper A bibliazo Se agarra A otros Escandalizado Por situaciones Irregulares De otros Pero ahora El que vive Esta Al menos De los que Están En su gremio Tiene compasión Tiene tolerancia Si Posiblemente Me escriben Inclusive Algunos Simplemente Posiblemente Está mal en esto Y ha hecho mal Las cosas en esto Pero mira Todo el bien Que hace Con sus videos Hablando de Revelaciones privadas Etcétera Etcétera Mira Mira cómo Eres capaz De en estos casos Y de enfocarte En lo bueno Y minimizar O a lo menos Sin justificar Lo malo Decir Sabes qué No voy a dejar De ver lo bueno No hubiera sido No hubiera sido El abusador O el adúltero Un modernista Un progresista Porque ya estarían Muchos conservadores Como siempre Aquí poniendo El cuchillo En la garganta No haya sido Trump Haya sido Un demócrata Un progresista Uno de izquierda Va encima Sin tolerancia Sin matizar Oye pero Tienen también Cosas buenas Me vale Pero es un O el otro caso Este si lo menciono Porque yo tengo Un video hablando De esto Este De hecho Animando A esta persona Que ha sido Sumamente cruel Por ejemplo Con personas Con atracción Y no sexo Y él Padece De esto Y creía Que tenía control Y hasta hace poco Me estoy hablando De Michael Boris Pues nada Que cayó Y feo Nuevamente En esta situación Las opiniones De las personas De redes sociales Conservadores Y tradicionalistas Un aplauso La tolerancia La misericordia La compasión Que han tenido Con Michael Boris Pero la pregunta es ¿Por qué solamente La tienen Con las de su gremio? ¿Por qué? No vaya No vaya a ser Este El cardenal Fernández De la doctrina Este De la Dicasterio Para la doctrina De la fe Vean el juego Sucio Que le hicieron Con el librito Del beso Que muchos Ni siquiera Leyeron Yo tuve Que leerlo Completo Y les di un video Hasta para decir Muy buen libro Y pusieron palabras Que no son Ni siquiera Palabras de él Sino son citas En un contexto Concreto Que estaba poniendo En el libro Tantas cosas Entonces Claro que este documento Todo lo que ha generado Para mí Apunta A que es una oportunidad Para la conversión Interior De todos Seas progresista Conservador Modernista Tradicionalista Derecha Izquierda Arriba Para abajo Lo que tú quieras Quien Con honestidad Cree En que todos Vamos de camino Que todos Vamos peregrinando Que nadie Está terminado Que como dice Don Enrique Suárez Nadie Ya alcanzó La altura Que Cristo Pide de nosotros Que todos Vamos caminando Yo creo que Tendrá que reconocer Que lo que ha generado Este documento Es una excelente Oportunidad Para la conversión Interior Muy en especial En las relaciones En los movimientos Interiores Que hoy nos generan Estas personas Que están En Algún tipo De relación Irregular Sean heterosexuales Homosexuales Y que Y que Nadie puede decir De esta agua No voy a beber Porque hemos visto Cada cosa Siguiente Pedagogía Posiblemente Imprudente Siguiente De conclusión Pedagogía Posiblemente Imprudente Del documento Posiblemente Digo Porque no sabemos Todo El fondo Que hay Detrás Del documento Hay muchos Que se atrevieron A hacer Juicios Aunque no quieran Reconocerlos Temerarios Y asumir Que Intenciones Negativas De que Detrás De este documento Lo que se intenta Hacer esto Y es la agenda Y que el nuevo Orden mundial Y todo eso No tienen pruebas Objetivas Y reales Porque no son Dios No se han metido En la No pueden Tomar esta Cuestión De la intención Pero se atrevieron Hay algunos Que también Asumieron Positivamente Y en esto Salen ganando Los que asumen Positivamente Porque la visión De la iglesia De siempre San Agustín Santo Tomás De aquí No Es preferible Equivocarse Pensando bien Antes que pensando mal Entonces digo Que esta pedagogía En la que Usa el documento Para mi Es posiblemente Imprudente Y el posiblemente Lo pongo Porque no se Lo que hay Detrás Pero A simple Imagen Lo mencioné En los videos Si me parece Este Ehh Imprudente ¿Por qué? Porque Mete dos Temáticas Que requieren Tiempo Para digerir Con serenidad Y por eso Muchas personas Incluyendo personas Que no estaban En un extremo Tradicionalista O conservador Que son finalmente Los que han Condenado el documento Sin estar ahí Ha entrado en crisis ¿Por qué? Me parece Por eso Porque se está Atragantando Son dos temáticas Que me parece A mí No tengo la verdad Agarrada del rabo Tuvo que haber sido Dosificado A lo que me refiero Toda esta concepción De ampliar El sentido De la bendición No solamente Reducirla A la parte Litúrgica Todo esto Creo que tendría Que haber salido Primero Y dado un tiempo De ir digiriendo Y después Esto Aplicarlo A estas parejas En situación irregular Pero se aventó El paquete Completo Y tengo que Reconocer Que hay personas Que legítimamente Aun queriendo No pueden tragar Tienen garganta corta Delgadita Y se están Asfixiando Y en este sentido Me parece Que este documento Si fue Imprudente Hay algunos Me dicen Pero es que El mismo documento Dice que Por la Por la Como se llama Por la La dubia Los dubia Y todo esto Lo que quieras Y gustes Hoy por hoy Un documento Magisterial No solamente Le llega A la oficina Del obispo O de los sacerdotes Hoy estamos En el tiempo De las comunicaciones Y sabemos Que lo que salga Muy probablemente Se va a propagar Claro Que la propagación Muchas veces Está condicionada A la intención De las personas Pues nada más Miren ahí Han visto Que se ha propagado El documento Que se hizo Público Para todos Etcétera Sobre Santa Teresita Del 15 de Octubre De este año Del Papa Francisco Muy poco Muy poco Casi nada Entonces Entendiendo Que un tema Controversial Lo más seguro Que los que están A favor En contra Lo van a propagar Dando sus opiniones Etcétera Y esto Yo creo Que en el Vaticano Tendrán que saber De esto Y que hay personas Que no estaban Propiamente En un extremo Pero que esto Las ha empujado A un extremo Porque simplemente Es contenido Que les atraganta Sentiendo el clima Que dejó la dubia Y la presteza Sobre todo Del Cardenal Fernández Que ya también lo dije Hoy yo creo Que se la van a pensar Dos veces Todos los cardenales Que están haciendo Las dubias Los dubias Etcétera Porque Volvemos La realidad Supera la idea El Cardenal Fernández Tendría que ser Más Más oficialista Más de oficina Más así De comunicados No es así Tiene su página De Facebook Este Le da entrevistas A todo mundo Es como Cualquier hombre De a pie Etcétera En ese sentido Al punto de que Algunos Creo que me parece Ofensivamente Le llaman No es un títere Del Papa Francisco Si tu ortodoxia La defiendes Calificando De una manera Tan baja A una persona A un hermano tuyo Que quieras que no Bautizado como tú Bueno En fin Entonces Este Pero la realidad Es que El Cardenal Fernández Es el Cardenal Fernández Punto No te gusta su estilo Es el Cardenal Fernández Es el que está al frente De la Dicasterio Para la doctrina De la fe Y si ya Con este documento Está reaccionando A cuestiones De las dubias No No se me hace extraño Que cualquiera Va a volver a salir Con esto Alguien me dice Pero ese revanchismo Espérate No creo que ese revanchismo Simplemente Su personalidad Le va a llamar A ser así A acatar Estas problemáticas Y quizá otro Quizá la Daria O el Miller Etcétera Actuaba En más Más De oficina Más de protocolo Vamos a decirlo Así que también Es perfecto Y legítimo ¿Verdad? Pero el Cardenal Fernández Es así Como el Papa El mismo Sucesor De Marcel Lefebvre Monseñor Felay Lo menciona En una entrevista Este Que le hicieron El problema Que Que tienen Muchos Con el Papa Francisco Es que se sale Del estereotipo Típico Del Papa Nos gustaría Verlo más Como Reducido Bueno Han visto Como Luis Román Habla de que Los Papas No deberían De hablar Casi Etcétera Bueno Se hubiera ordenado El sacerdote Y tuviéramos El Papa Que él quiere Que tengamos ¿Verdad? Pero Papa Francisco Es como es el Papa Francisco Y te guste o no te guste Todos los que le conocen Dicen Mira Él siempre Él siempre Ha sido así No es que Después de ser Papa Cambio No Él siempre Ha sido así Y es legítimo Que te guste más Un Papa Y otro Papa Eso es totalmente Legítimo Totalmente Legítimo Pero tomar Decisiones Sobre todo De tipo beligerante Simplemente Porque no es De tu estilo No sé Si sea lo más Prudente Entonces Esta Pedagogía Posiblemente Imprudente Del documento Pues Atizó Estas posturas Sin embargo Quiero pensar bien Con todo y eso ¿Quieres justificar Lo injustificable? No Quiero hacer el esfuerzo De pensar bien Y desequivocarme Equivocarme Por pensar bien Antes que mal Y es Que hay una cuestión Que el Papa Francisco La ha mencionado Varias veces Y que se puede entender Por qué permitió Que Isabel Liera este documento Aun cuando es una Atragantada Para varios Y no dosificarlo El Papa Francisco Habla De que El Espíritu Santo Siempre sacude Y pone el ejemplo De Pentecostés Siempre sacude Dice Pero después El mismo Trae la serenidad El Papa Francisco No le tiene miedo A que se cause Crisis A que se cause De alguna manera Tensiones ¿No? Debate Fricciones Inclusive Inclusive A los obispos En México Les dijo Este Discutan Pero siempre De frente No a la espalda Eso nunca De frente Dice Inclusive Aunque se vayan A las manos Después Se piden Perdón Y oran Y oran Juntos Rezan Juntos El Papa Francisco No le tiene Miedo A todo Este jaleo A este Como dirían Los cubanos Este arroz Con mango Que se genera Con muchas decisiones Pastorales O de opinión Que tiene El Papa ¿Por qué? Porque él está Convencidísimo Que el Espíritu Santo Puede sacar Algún fruto De estas sacudidas Y ya voy a mencionar Algunas conclusiones Que aunque no lo quieran Reconocer Con todo Y el jaleo Que genera Este tipo De decisiones Está habiendo Frutos buenos Ya voy a ver Y no solamente De los que están a favor Del documento De los que no Están a favor Deben dar gracias De estas sacudidas Ya voy a hablar De esto Entonces El Papa Francisco Está No le tiene miedo A las sacudidas ¿Por qué? Porque está convencido Que es el mismo Espíritu Que permite Estas sacudidas Con el fin Que después El mismo Espíritu Santo Es el que serena El que Serena Unifica Pero ya Una unificación Después de una buena sacudida Ya lleva menos basurita Ya lleva menos Cosas secundarias Ya va más pura No puritana Pura ¿No? Bendita las sacudidas ¿No? Bueno Al primer Papa Se le anunció Simón Simón ¿Verdad? Satanás A pedido Permiso Para sacudirlos A él Y a los demás ¿Eh? Sacudirlos Pero es a él Solamente a Pedro Pero una vez Que salgas de esta Confirma a tus hermanos Pedro pudo haber dicho Señor Que imprudencia De permitir Una sacudida Si no la puedes ahorrar Son los misterios de Dios ¿Qué quieren que les diga? Me sigue pareciendo Imprudente La manera como salió Este documento Yo lo hubiera dosificado Pero está dado Y Dios lo permitió ahí Y aunque pudiera haber sido Un error Dios puede sacar De males bienes Así que pobres de aquellos Que ante este tipo De situaciones Las sacudidas Los llevan a la amargura Al odio A la violencia Porque esta sacudida Aunque es incómoda También podría llevarles A frutos buenos Que ahorita voy a explicar Entonces creo que El Papa Francisco Tiene gestos de confianza Pero al mismo tiempo Como catálogo de imprudente La metodología O la pedagogía Que llevó este documento En sus formas También hay que reconocer Que hay que estar al tanto De que nuestra confianza En que el Espíritu Santo Es el que finalmente Sopla en la iglesia Esta confianza No se convierta En temeridad En imprudencia O hasta en ingenuidad Y yo creo que El Cardenal Fernández Lo creo con capacidad De ir monitoreando esto De que no le tenga miedo Con el Papa Francisco Abrir procesos Que sacuden Confiados En que el Espíritu Santo De toda sacudida Va serenando Y va confirmando Pero que también Pero que también Se nos puede pasar La mano Y abrir procesos Que objetivamente Son imprudentes O en el mejor De los casos Ingenuos Siguiente Conclusión Medida pastoral Medida pastoral No ajustable En lo accidental A la iglesia universal Sé que es muy rebuscado El término Pero quiero hacer Lo más preciso posible Creo que este documento Es una medida pastoral El nuevo documento Empieza así Pero que no ajustable En lo accidental A la iglesia universal Sabemos que está Lo sustancial Y lo accidental En lo sustancial Es un documento Para toda la iglesia No hay uno Que sea católico Que se libre De la parte sustancial Del documento Que es Verdadera Y genuinamente Un canto de alabanza A la misericordia De Dios Aunque le rechinen Los dientes A los que son prejuiciosos Yo trato de ser muy Objetivo Conforme fui leyendo Vi a las cosas Que me parecían Riesgosas Imprudentes Etcétera Etcétera Pero hoy Terminado Como vieron En el último video En el quinto Me parece Que realmente Este documento Hace un gran bien En contemplar La misericordia Y la confianza Que debemos nutrir En esa misericordia De Dios Entonces Creo que este es El corazón del documento Y es sustancial Esto aplica Para toda la iglesia Pero en lo accidental Creo que no aplica Y ahí está el ejemplo De muchas Este Episcopados africanos Porque la pregunta es África En este tipo De situaciones De parejas Irregulares Tiene La realidad Que tiene Por ejemplo Occidente No No Entonces Yo entiendo Perfectamente A muchos de los Obispos africanos ¿Por qué? Porque la realidad De África Es muy distinta Muy distinta O de ciertas partes De Asia Es muy distinta Y saben qué Voy a decir algo Que posiblemente Va a escandalizar A muchos Y muchas veces Las realidades De De Asia En Medio Oriente O de África No solamente Es distinta En cuanto Que puedan decir Ah es que viven En un En un País De una cultura Plenamente Católica Con los valores Católicos Que este tipo De medidas Pastorales Realmente Pueden escandalizar ¿Por qué? Porque es Meter un tema Que ellos No tienen Un gran problema Con eso Todavía Porque viven En la excelente Cultura Católica No Muchas veces No tienen problemas Con eso Aunque no nos guste Por la cultura Musulmana Ahora La cultura Musulmana Por ejemplo Con respecto A las personas De atracción Al mismo sexo Saben que Se les pasa La mano Inclusive Tiene que ver Con vida o muerte O Con la cuestión De Este La fidelidad En el matrimonio O sea Con una Con varias esposas Pero Hay de aquel Que se separe De la esposa Del esposo Etcétera Entonces Son contextos Culturales Que Traerles Esta temática Pueden decir Está metiendo O sea Como dicen Este En inglés Creo que Le dicen Una vez Me lo dijo Un director Espiritual If it is not broken Don't fix it O sea Si no está roto No lo arregles Quiero pensar Que un poco Los africanos Están así Y de algunas Partes En donde Reaccionaron Algunas Me parece Que reaccionaron Y me parece Que puede haber Una cierta Ceguera Por parte De dichos Episcopados Por el tipo De país En el que Viven O sea Me da ganas De decirle A estos obispos En serio Que Posiblemente Sea un obispo De oficina Y no se Meta Oiga Ustedes Este país Concreto Este país Concreto Claro que es una realidad Que se debe tocar Lo de este documento Pero entiendo Perfectamente Que hay otras Realidades Pastorales En donde Sacar este tema Puede ser Más riesgoso De lo que es En sí ¿Por qué? Porque Tienen otro contexto Entonces por eso digo Que este documento Como conclusión En lo sustancial Aplica para toda la iglesia Porque honestamente Me parece Bellísimo En esta cuestión Sustancial Pero en lo accidental Creo que sí No Es para toda la iglesia O no debería Imponerse a toda la iglesia ¿Verdad? Precisamente Porque Es movido Por una realidad Pastoral Que no aplica Tajantemente En ciertos Episcopados O en ciertos Países ¿Verdad? Por esta razón Comprenderé yo A los sacerdotes Obispos Y conferencias Episcopales Que con serenidad Eso sí Con serenidad Se nieguen A aplicar el documento Por sus contextos Particulares En los que viven Yo no seré Aquellos Que esté diciendo Esos sacerdotes Y obispos Y conferencias Episcopales Que con serenidad Se niegan A aplicar el documento Porque sus contextos Particulares Pastorales Son distintos Son unos rebeldes Del Papa ¿No? Personalmente Yo no creo Que sea así Lo sabrá que sí Pero no necesariamente Así Ahora Quienes ejercen Su servicio Pastoral En un contexto En donde No solo es Recomendable Si no es Si me apuran Urgente Aplicar Muchos de los Principios Emitidos En el documento Yo esperaría Medidas Positivas Al menos Concretas De acogida Pastoral Por parte de ellos Si es que no quieren Aplicar el documento Si en África En donde Culturalmente Sea por la cuestión Cristiana O por la musulmana Lo que quieras No tienen Tanto problema En esto Otro Que niegue el documento Pero que sea una situación No que es África Es San Francisco O sea Quiero ver Y tienen un gran obispo Ahí en San Francisco Se ha dicho de paso Algunas cosas No estoy del todo de acuerdo Pero un gran Cordillones Habrá que ver O sea No es que San Francisco Tendría que ser Como la ciudad Más católica En tiempos De la cristiandad O la edad media Pues muy bonito Yo voto por eso Pero No es Está pintada De la bandera Arcoiris Por todas partes Y los que viven Son de eso Y no propiamente En castidad Te escandaliza Vete a otra diócesis Esta es la realidad Concreta de San Francisco O me decían También de Palm Spring En el desierto No me pueden decir O sea Hay algunos que me llegaron Con esos facilismos Entonces ¿Quieres decir Que los Obispos africanos Están equivocados? Y le respondí Este No Lo que yo Digo Es de que Hay que analizar Cada una De las personas Bueno Una de las personas Cada una De las situaciones Pastorales Concretas De los obispos Que han estado En contra del documento Porque probablemente Hay circunstancias En donde Están en contra Del documento O más que en contra No lo van a aplicar Y tú analizas El obispo Y analizas La realidad concreta De esa diócesis Y sabes que Yo Yo que hice en huerta Digo Perfecto Yo estoy con el obispo En esto Pero hay otras realidades En donde No Entonces A los que Están en medio De realidades En donde Repito Aunque se escandalicen No solamente Es recomendable Ejecutar este documento Sino que Urge ya Y Y están ahí Yo creo que Si no lo quieren aplicar Mínimo Den propuestas Concretas Porque para quejarse Muchos Pero yo quiero ver Por eso les digo Simplemente de los Youtubers Consagrados O laicos Que han estado En contra del documento Revisen sus canales Cuantas iniciativas Concretas Tienen Para acoger Estas personas Si quieren De la manera Verdaderamente Católica Si es que existe Esa Verdaderamente Católica Como ellos La piensan Etcétera Actos concretos Mijito Que de lengua Me como un taco Listo No quieres aplicar El documento Y tú si estás Inmerso En una realidad En donde No solamente veo Recomendable Sino urgente Aplicar muchas De estas cuestiones Que dice el documento Ok No quieres Presenta Iniciativas Concretas Que de quejas Llenamos un cesto Llenamos un saco Que de rasgarse Las vestiduras Te acabarás Tu ropero O vete A servir En una diócesis Africana O vete A servir En alguna diócesis En donde A lo menos Culturalmente Sea por Influencia Cristiana O por Influencia Musulmana No tengan Tanto problema Con nuestros hermanos De atracción Al mismo Sexo Se ha dicho De paso Porque en Algunos de ellos Los matan De no ser así Que estos hermanos Que si están En realidades En donde Si Hay que tomar Estas medidas Pastorales Creo Comprensible De que sean Colocados Estas personas Estos sacerdotes U obispos Creo Comprensible De que sean Colocados En contextos Eclesiales Que no tengan Estos restos Pastorales Si tanta crisis Les causa Porque tenerlos En un contexto De estos O sea Hay que decir Hay actitudes Verdaderamente Homofóbicas Les digo Por ejemplo Esto Les digo No Esta amiga Futbolista En su parroquia Lo que les Recomendaron Era bañarla Con agua Bendita Como si estuviera Endemoniada La muchacha Esta O sea Tu sabes La humillación Que experimentó Mi amiga Esta futbolista Que la respuesta La tremenda Respuesta Pastoral De la iglesia Católica De su ciudad De su parroquia De su territorio O sea Bañenla Con agua Bendita A ver si se le quita A lo lesbiana No Discúlpame No Nos están Excluyendo No no Mijito Mijito Si tu Como sacerdote Como obispo Estás en medio De estas realidades Sirves en San Francisco Sirves en Palm Palm Spring Sirves en realidades En donde Esa es la realidad Que no será la mejor Es la realidad Y no eres capaz De entender El acercamiento Pastoral Bellísimo De este documento No te juzgo Listo Pero No te Vayas a quejar Si te mueven Del lugar Si te mueven De diócesis Si te mandan Al lugar más católico Del mundo Y del planeta Porque parecería Que ahí quieres Tú estar Porque Porque si te dejan En el lugar En donde estás No sabes El daño Que han causado Personas Sacerdotes Inclusive Obispos Rígido Que tienen El pensamiento Rígido Como el tuyo Te lo estoy Respetando Pero vete A donde Aflore La castidad Más pura Y dura Y dale Chance A las personas Que sin Comprometer La doctrina Porque el documento No compromete La doctrina Quiero Que me saquen El numeral En donde Diga Que niega La visión Del matrimonio O la visión De la sexualidad Católica Al contrario La reafirma Que las consecuencias Pastorales De lo que recomienda Pueden ser riesgosas Ya hablé de eso Váyanse a los otros videos Pero igualmente Hay consecuencias Pastorales Que son un desastre De corte Conservador Tradicionalista Que no saben Cómo han herido A nuestros hermanos Y no estoy hablando A veces Ni siquiera De hermanos Que experimentan Atracción Al mismo sexo O personas Irregulares Cínicas Sino que Veramente Están dando la batalla Pero simplemente Se ven desbordados Por su problema Vayan Y cuéntenle Cuentos chinos A todos Todos esos Que me llegaban Es que la iglesia Nunca Ha rechazado A estos hermanos Tiene las puertas Abiertas No era necesario Este documento Te hagan Decir Mijo Que tanta experiencia Tienes Metido En las realizadas Concretas De lengua Me como un taco Repito Entonces En resumen Medida pastoral Aplicable A toda la iglesia En lo sustancial Me parece Este documento Es una medida pastoral En lo sustancial Aplicado Aplicable A toda la iglesia Y debe ser acogido En toda la iglesia En su sustancia Que es Por resumirlo En un término Con la misericordia Pero en lo accidental Yo si creo Que no se debe De imponer Porque hay realidades Pastorales En donde ni siquiera Se tendría que estar Leyendo Las medidas Pastorales Sacadas Del documento Salvo las partes Que tienen que ver Con la sustancia ¿Por qué? Porque no tienen Ese problema Y meter ese tema Es meter quizá El morbo Siguiente conclusión Esta fue la que Un poquito fue madurando Previo Durante la lectura Y después Y es Ok Aunque el documento No legitimiza Y no bendice El pecado Porque no lo bendice Que alumnian Aquellos que dicen Que bendice No es que Al bendecir La pareja Ya expliqué Esta parte De pareja Unión Etcétera No bendice El pecado No lo bendice Pero Ante La cuestión De Pero que pasa Con los pecadores En estas situaciones Irregulares Parejas Irregulares Cínicas Te lo aseguro Que van a llegar Que van a llegar Parejas Este Del mismo sexo Que no están Arrepentidas Y no quieren Esa bendición Para cambiar De vida Si no son Cínicos Etcétera Yo creo Yo creo que es Uno de los argumentos Que más habrán Leído Ustedes Y me supongo Que cuando empiece A ver los videos De otras personas Y todo esto Este Se repetirá Pero es Esas bendiciones No nos Digamos Mentiras Van a llegar Personas Que no Que no quieren Convertirse Ni hacer la voluntad De Dios Y no están Pidiendo auxilio Simplemente Que con la visión Quieren legitimizar Su Unión Que es pecado Oye Pero el documento Dice que no Debe ser así Bueno Pero es que Lo van a hacer así Mira James Martin Etcétera Bueno Que podemos decir Al respecto De esto O que conclusiones Yo he llegado A partir de esto Primero Me gustaría Diferenciar Por primera vez Porque antes Hablaba De Pecadores Arrepentidos Y pecadores Empedernidos De hecho Tengo una charla Hablando de esto Pero hoy Quiero Hacer una matización Más Y doy gracias A este documento Porque esto Me forzó A hacer Estas aclaraciones Al discernir Esta situación Creo que hay Pecadores Arrepentidos Creo que hay Pecadores Obviamente Un pecador Arrepentido Me parece Ya uno no sabe Me parece Que todos estamos De acuerdo Que se puede bendecir No Un pecador Arrepentido Que quiere la bendición Precisamente Para seguir Trabajando En su conversión Hay pecadores Empedernidos Y pecadores Cínicos Los empedernidos Y los cínicos Generalmente Los metí En un solo grupo Pero a raíz De este documento Me veo En la necesidad De empezar A distinguir Porque Empedernido Para La Academia De la Lengua Española La Real Academia De la Lengua Española Lo define Como Obstinado Tenaz Que tiene Un vicio O una costumbre Muy arraigados Un pecador Un pecador Empedernido Puede ser Alguien Que está Muy arraigado En el vicio Pero que No necesariamente Está cerrado El cambio Simplemente De tan arraigado Que está El pecado O el vicio En él Se ha Acostumbrado Y para Mí Ya es importante Y doy Gracias a este documento Porque si no Yo no hago Esta diferencia Y seguiré Hablando Nada más De dos bandos Pecadores Arrepentidos Y pecadores Empedernidos Entendiendo por pecadores Empedernidos Cínicos Y no Porque cínico Fíjate que La Real Academia De la Lengua Española Habla De Dicho De una persona Que actúa Con falsedad O desvergüenza Descarada No es lo mismo Estar cayendo En un vicio O en un pecado Porque ya está Muy arraigado En ti Inclusive Por ignorancia Invencible A alguien Que es Desfachatado Por desvergüenza Que inclusive Actúa por falsedad No es lo mismo Entonces puede haber ¿Por qué hago esta distinción? Porque puede haber Una pareja Que se acerque No arrepentida Sino justificando Su estatus Pero no por Cínismo Sino porque Está En un tipo De Empederninamiento Pues son Una pareja Empedernida Porque ya El vicio Está Muy arraigado En ellos Pero no son Unos desvergonzados Y en este sentido Una bendición Puede hacer algo En una pareja Empedernida Pero para aquellos Que solamente Darían la bendición A aquellas parejas Que si vienen Arrepentidas Pues le darían La patada A un grupito Que todavía Hay una ventanita Abierta Porque no son Cínicos Son Empedernidos No sé Si me están Captando Si son unos Cínicos Como tal Con la desvergüenza Etcétera Ahí sí Me parece Y ahí yo he mencionado El documento Da numerales Que no está Permitido hacerlo Que si tú ves A James Martin O a cualquier otro Haciendo esto Tienes con papelito En la mano Como decirle al Vaticano Mira Estos están Bendiciendo De una manera O bajo unas premisas Que van a encontrar El mismo documento U otro término Que me parece Que también va Un poquito similar Al cínico Impío El impío Es alguien Que es hostil A la piedad Hostil A lo religioso Pero yo les acabo De decir Yo tengo Amigas Futbolistas Lesbianas Etcétera En pareja Evidentemente No en castidad Lo que sea Que no están De acuerdo En la visión De la iglesia Pero no son Unas grinch De la fe católica Inclusive Algunas de ellas Son capaces De cooperar En cuestiones Con la iglesia Católica Una amiga Futbolista Que ha ido Con Caritas Etcétera A dar cosas A los pobres Y no está De acuerdo Con la visión Moral Sexual Muy probablemente Es una pecadora Empedernida ¿Por qué? Porque ya está Muy acostumbrada A ese estilo De vida Pero no es una Desvergonzada Mucho menos Es una impía Que está Intentando Incendiar A la iglesia Católica ¿No? Doy gracias Que este documento Me ha ayudado Hacia esta profundización Y no caer En el simplismo De aquellos Que simplemente Se van en contra El documento Pero estás viendo Van a llegar Parejas Que no van a estar Arrepentidas ¿Sabes qué? Aunque no estén Arrepentidas ¿Por qué puede? Porque no necesariamente Tienen que ser Parejas cínicas Pueden ser Parejas Empedernidas Y en Esta situación De Empederninamiento Todavía hay Una ventanita Porque no hay Desvergüenza Porque no hay Odio a la fe Porque simplemente Se justifica Pero porque ya El vicio Se ha Acomodado Está muy Arraigado Que es un riesgo Que pueden llegar Cínicos O impíos Parejas cínicas O impías Si es real Pero Este riesgo Hermanos Está presente En Prácticamente En Toda Medida Pastoral De la iglesia Desde sus Inicios Una miradita Dense Por los hechos De los apóstoles Por las cartas Apostólicas Y ni que decir En tiempos de la Patrística Toda medida Pastoral Que ha tomado la iglesia Desde que la iglesia Es iglesia Siempre Ha habido El riesgo De que algunos Abusen de la norma De que algunos Abusen del principio De que algunos Lo manipulen Así que los Escandalizados De que Pero es que Abre las puertas A que lleguen Cínicos O impíos Y no arrepentidos O bueno Todavía les damos A los empedernidos Pero que los Cínicos Etcétera Y eso si es ir En contra de la fe Y todo esto Que quieren legitimizar El pecado Y todo eso Dime una sola Norma Desde que la iglesia Es iglesia En donde no haya Existido ese riesgo Por eso ustedes hermanos Que consumen Material De muchas de estas personas Que se quedan Con este tipo De argumentos Échenle coco Estudien un poquito De historia De la iglesia También Yo veo Algunos escenarios De aplicación De este documento A manera de conclusión A ver Primer escenario Quedarnos En una pastoral Meramente normativa Es decir De la norma O de condena De condenar No Punto Tú eres Tienes atracción Al mismo sexo Y no vives en castidad La norma te aplasta La norma te condena Punto De aquí Ni bendicioncitas Ni besito en la mejilla Nada Pregunta Esta Este escenario De aplicación pastoral Sirve Para que el cínico Y el impío El empedernido Hoy dejen de serlo No respondan así Nada más Escupiendo Lo primero que tengan En el estómago Preguntémonos Sobre todo en realidades En donde Este tipo de parejas Por desfachateces Del ambiente secular Político Lo que tú quieras Pero ya son una realidad Pregunta Pregunta ¿Nos quedamos Con el escenario De quedarnos En una pastoral Meramente de normas O de condena? Y si nos vamos a quedar Hoy por hoy Sirve Para que el cínico El impío O el empedernido Dejen de serlo La experiencia Muestra Que en su gran mayoría No Digo en su gran mayoría Porque hay excepciones Hay algunos Que se han cambiado De vida Simplemente Por la norma O por la condena Que escucharon A los actos Contra la natura Por ejemplo Que vivía Pero creo que No descubro El agua tibia Al decirle Miren la realidad La inmensa mayoría Tu norma O tu condena Se la pasa Por el arco Del triunfo Creer que la norma Hermanos Conserva Una fe genuina Es ingenuo La norma Hermanos No es garantía De interiorizar La fe El fariseo De la parábola El fariseo El publicano Cumplía todas las normas Ayunaba Daba diezmo Etc Cumplía todas las normas Y dice En el evangelio Que no salió Justificado De la presencia De Dios Estoy en contra De la norma No Las normas Son buenas Y el señor Ha trabajado En la historia De la salvación Con normas Normas Que el mismo Ha Este Explicitado Amplificado No he venido A cambiar la ley Sino a darle Plenitud No fue en contra Del sábado Simplemente Ya llegó un momento En donde le dijo El hombre Está por encima Del sábado Está yendo En contra De la ley Que puso Dios Te la está diciendo El mismo Dios Jesucristo es Dios Si te está diciendo No Simplemente Ya La norma Que te di Hoy vamos a dar Un pasito más Explícita Para entenderla Mejor Es el numeral 66 Que les digo Pero quienes tienen La visión De la doctrina Como Básicamente Un pedazo De cartón Como cenizas Usando la figura De Chesterton La tradición No es la transmisión De la ceniza Sino del fuego Y el fuego Es dinámico Dinamis Que me encanta Ese término Que se aplica Al Espíritu Santo Tenemos que entender Que la norma No es garantía De interiorizar la fe Tú puedes poner La norma Ni bendiciones Litúrgicas Que esto lo dice El documento De hoy Sigue teniendo La iglesia Bendición litúrgica No puede haber Para estas parejas Irregulares Ni de otro tipo Punto Esa es la norma Pregunta ¿Eso logra Que estas personas Empiecen Un camino De conversión? Que dejen Su Carácter Empedernido O su carácter Cínico O su carácter Impío No nos digamos Mentiras Hermanos Ya queda Nosotros Si queremos Vivir en el espejismo Un espejismo Que muchas veces Yo lo he puesto En darnos Una miradita A Latinoamérica Latinoamérica La inmensa mayoría Cree en Cristo No digo Ni siquiera Católicos En Cristo Evangélicos Se han metido Tanto en Centroamérica Por ejemplo En Brasil Podemos decir Todavía Que en Latinoamérica Un 80 Me apuras Un 90% Cree en Cristo Que alguien Me explique Cómo Latinoamérica Está llena De violencia De corrupción El que una persona Sea practicante De unas normas Religiosas O eclesiales No es garantía No es garantía Me da tanta pena Que hay algunos Apologetas Algunos inclusive Bien intencionados En redes sociales Que pareciera Que el objetivo Es de que Cada vez más Personas Se hagan católicas Pero no que esa fe Se interiorice En una conversión Sino simplemente Decir Ya no tiene La etiqueta Protestante Antes era evangélico Yo era católico Ahora promocionémoslo Y entrevistémoslo Y mandémoslo a congresos Yo era protestante Y todo eso ¿En serio Reducimos la fe A estar Matriculados En el gremio De iglesia católica? ¿Qué garantías Da eso? Inclusive Muchos de estas Cuestiones De estos Ortodoxos Que andan Por youtube Yo les he demostrado El juego sucio Que hacen O su sed Baviante De dinero De poder Y de fama En el pasado Hermanos Santos Que hoy Se presume Que tenían Atracción Al mismo sexo Nunca salieron Del closet Precisamente Porque culturalmente Todavía había Una situación En donde Este documento Hubiera caído Bastante mal Probablemente Si no está roto No lo arregles De hecho No me voy a atrever A decir Los nombres De algunos santos Ya canonizados Que hoy Revisando Más las documentaciones Y todo eso Se presume Que podían haber tenido Atracción Al mismo sexo Y saben que Yo estoy como Algo que dice Jason Ever Yo estoy ansioso De que tengamos Ya Algún santa O una santa Que vivió Su atracción Al mismo sexo De manera Santa Casta O al menos Que dio la pelea Porque tenemos Santos Que Les llegó la muerte Y no se libraron Totalmente De su vicio Les he mencionado A San Marcos Yitian Shan Muchas veces Este mártir chino Que era Adicto al opio Luchó Nunca fue cínico Con su vicio Pero hasta el día De su muerte No lo dejó No pudo dejarlo De tan marcado Que estaba Pero el señor Le regaló La gracia del martirio Y hoy por hoy Es San Marcos Yitian Shan Y no dejó su vicio No lo justificó Dio la pelea Pero para aquellos Que están esperando Hasta que dejes tu vicio Entonces si te damos Tu bendición De hecho Con esto De santos Que han tenido Atracción Al mismo sexo Y que evidentemente No se sabe Por qué Porque fueron canonizados Y ellos mismos Vivieron en un tiempo En donde No iban a salir Del closet Por las circunstancias Culturales En las que vivían Y tenían un soporte Más Moral No solamente De la iglesia Sino de la sociedad Que les ayudaba A saber manejar Su atracción Hoy estamos En otra situación El que no quiera ver Es un ciego A lo menos En occidente Pero pensando en esto Yo digo Urge Que se analice Estas cuestiones Porque Si no De mi se van a acordar De mi se acuerdan Va a haber Pseudo canonizaciones De personas Con atracción Al mismo sexo Que no necesariamente Hablen De una vida casta O de una vida De continua conversión En su debilidad Y entonces Ahí ya los veo llorando Pero por qué Porque ustedes Cierran todos los caminos No les embona ninguna Esto es más o menos Como la cuestión De la tecnología Hermanos Hoy tú ves A los conservadores Estas redes sociales Están en las manos De los progresistas Vean Quienes son Los que están detrás De Facebook De YouTube De Instagram Etcétera Ya menos mal Este Twitter O ex Está en Con Elon Musk Que no es propiamente Un progresista O que sea Pero todo Pero inició siendo De progresistas Y todo ese tipo de cosas Y nos censuran A los conservadores A los de derecha A los tradicionalistas Y hasta el FBI No se investiga Todo esto Pregunta Y miren Que los conservadores Y tradicionalistas Tienen su dinerito Porque La manera que han hecho Su dinero Muchos de manera Inmoral Usurera Y hasta ahí Lo dejo Para no meterme Ahorita En otra temática La pregunta es ¿Y dónde estabas Cuando los progresistas Estaban invirtiendo En tecnología? Ah no Pero es que Para los tradicionalistas Los conservadores La tele es el diablo El internet Es el diablo Las películas Son el diablo Ay no No me vengas Como dicen los argentinos No me vengas A joder Ahorita ya Nos censuran A nosotros Los conservadores Y todo eso ¿Dónde estabas Cuando se empezaron Las redes sociales? Sino criticando Que adentro De todo eso Estaba el diablo Entonces Con esto mismo Yo le estoy diciendo Se están poniendo En contra De un documento Que al menos Están teniendo La intención De dar ciertos pasos Sin negar La doctrina Etcétera No la quieres No la quieres No la quieres Espérate Que los más Conservadores Y tradicionalistas Son los que están Empujando más Empujando más Para que lleguen Los extremos Del otro lado Que en este caso Serían progresistas O modernistas Cínicos Y van a yuriquear Así que más vale La pena De que tu conservador O tradicionalista Le bajes Dos rayitas A tu intensidad Y empieces A reconocer El trabajo Del Espíritu Santo También en estos hermanos Y a empezarlo A reconocer Para que no Se nos adelanten Los progres Que repito Vas a ver Si no van a intentar Pseudo canonizaciones De personas Con AMS Cínicos Pero porque tú Te negabas De hecho yo Con algunas amistades Cercanas Si les he dicho De algunos santos Ya canonizados Y no me vengan A preguntar No les voy a decir Este Que canonizados Que se Asume Que pudieron Haber tenido Atracción En el mismo sexo Pero que vivieron Santamente Realmente Hablando con ellos Se niegan No Como es posible Que tú pienses De san Tan 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 Este Que tenía Atracción El mismo sexo Es que ya nada más Tener la atracción Parecen protestantes Para los protestantes Muchos protestantes Este Es solo Tener la atracción Ya es pecado Hay comentarios De católicos Que me escriben Que parece Que oye Léete el catecismo Tener la atracción No es pecado Es el acto Contra natura Lo que es pecado Entonces Si te digo Que san Tan 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 Que tanta devoción Nada Que se huele Que pudo haber tenido Atracción al mismo sexo Como puede ser posible De que te escandalizas El tener la atracción No es pecado Al contrario Lo eleva más Yo hasta lo admiraría Más ese santo Porque dice Teniendo esta atracción Mira como vivió Como se santificó Pero es la santurronería Con la que muchos Están respondiendo A este tipo De documentos Entonces Ahí está el escenario Primero Quedarnos en una pastoral Meramente normativa O de condena Sirve para que el cínico El limpio O el empedernido Deje sudecerlo Habrá alguna excepción Pero hoy por hoy Datos crudos No sirve No sirve ¿Cuál es el otro escenario? Bendecir a las parejas Cínicas Empedernidas Etcétera En el contexto Pastoral Que sugiere El documento Sirve para que Dejen de serlo Yo creo Que en honestidad Tendríamos que decir Al menos Al menos Está por verse Ya en si no funciona Pero está por verse Y yo quiero darle El beneficio de la duda Que luego Si los resultados No son bien Yo seré el primero Que me comprometo A reconocerlo Pero yo quiero dar El beneficio de la duda Porque esto Repito Es como la situación Con China Terrible Las medidas Que está haciendo El Papa Francisco Ok mijito Dígame usted ¿Cuáles son las medidas Para solucionar El problema De los católicos En China? Porque ha habido Un montón de papas Que han hecho esto Por izquierda Por derecha Por arriba Por abajo Y no se puede Dígame usted Nada más que La respuesta Que me diga Usted se compromete A que si se lleva a cabo Y no causa El efecto No logra Desatorar La situación De los católicos En China Usted paga Unos 30 millones De dólares ¿Le parece? Quiero ver Quien se aviente A la crancito El hombro Porque desde tu sillonazo Puedes decir El Papa se equivoca Con estas medidas Son situaciones Súper complejas Súper complejas Mínimo Hay que ver Está en su Derecho legítimo El Papa De decir Mis predecesores También con recta intención Intentaron Aquí Acá A, B, C Yo voy a intentar Con D No Pero que escándalo Chance es la D Y Chance no es la D Y el Papa Va a tener que hacer E O su sucesor E F, G, H, I Pero son los santorrones Los que se escandalizan Entonces Bendecir a estas parejas Incluyendo Personas que pudieran Estar abusando De esto De manera cínica Y impía O los empedernillos Etcétera Sirve para Que dejen de serlo Está por verse Pero hermanos Cuantos empedernidos Sobre todo Y por ahí Si me apuras Algún cínico O algún impío No se ablandan Ante medidas De acogida Que sin dejar Firmes Conceptos De verdad Son profundamente Misericordiosos Y pacientes Al menos yo En mi experiencia Pastoral He visto A muchos Inclusive Que odiaban Cuestiones de fe Ablandarse Cuando han tenido Un acercamiento De la fe No a través De la norma Y la condena Sino la acogida Yo lo he visto A mi no me lo cuentan Inclusive Las historias Dentro de la familia Hermanos Cuantos hijos Tuyos Son Ordenaditos Porque les pusiste Normas Y reglas Y castigos Y todo esto Si pero Cuantos de esos Yo los he visto Después en la universidad Siendo un desastre En cuestiones de orden Porque Porque no tienen A la mala policía Que les está revisando La norma No es garantía De que van a Interiorizar El espíritu De la ley Lo van a cumplir Pero el espíritu De la ley Para eso se requiere Más Que un simple Mandato De decir Puedes o no Puedes Esto de ser Arriesgados En una pastoral Más de acogida Que de normativa O de condena Aquí si no son pocos Los testimonios De que ha dado Verdaderos frutos Y por ahí Vean el ministerio De Courage Courage Esa es la medida Que ha tomado La medida de la acogida Sin negar la verdad La medida de la acogida No de aplastar Con la norma O con la condena Y miren que ellos Si han logrado Grandes frutos Termino con algunas Cuestiones de este punto Yo sé que me voy a alargar Mucho en este Pero bueno Este Le cito rapidito Nada más Alguna Poesía Tenía para citarles Algunas poesías De Félix López de Vega Este gran Este poeta español Que sobre todo En el área sexual Estaba heterosexual Él con mujeres Pero oh Dios mío Cuántas mujeres Se metía aquí Madre y acá Hijos y todo eso Cuando se convierte Se hace sacerdote Pero aún siendo sacerdote Todavía tuvo algunas caídas ¿Era un cínico? No, no era un cínico Era un pecador empedernido Y al mismo tiempo Arrepentido Era de las dos ¿Por qué? Porque estaba arrepentido Pero empedernido Porque las huellas Que dejó Tanto pecado A nivel sexual Previo a su conversión Tuvo que batallarlas Inclusive Hasta después De su ordenación sacerdotal Y yo le puse música A una poesía Que se llama Temores en el favor Que él escribió Después de su primera misa Llorando en la sacristía A ver si me acuerdo De memoria Dice Cuando en mis manos Rey Eternos Miro Es decir En la eucaristía En la consagración Cuando en mis manos Rey Eternos Miro Y la cándida Víctima Levanto De mi atrevida Indignidad Me espanto Y vuestra De mi indignidad Y vuestra Piedad De vuestra pecho Admiro Tal vez El alma Con temor Retiro Tal vez La doy Al amoroso Llanto Que arrepentido De ofenderos Tanto Con ansias Temo Y con dolor Suspiro Volved los ojos A mirarme Humanos Que por las sendas De mi error Siniestra Me despeñaron Pensamientos Vanos No dejéis Se me está oyendo Una frasita Dice Dejeme buscarla Porque la frase final Es la más bonita Este Y si no la pueden buscar Temores en el favor Y pueden encontrar En youtube La La musicalización Que hice Ah miren Aquí está Dice Ah no Este no es Les tenía varias Porque valen las penas Muchos los sonetos De él Y uno ve Al mismo tiempo Arrepentimiento Pero también Características De empedernamiento Pero ya no cinismo Aquí está Miren Cuando en mis manos Rey eterno Os miro Y la cándida víctima Levanto De mi atrevida Indignidad Me espanto Y la piedad De vuestro pecho Admiro Tal vez el alma Con temor Retiro Tal vez la doy Al amoroso Llanto Que arrepentido De ofenderos Tanto Con ansias Temo Y con dolor Suspiro Volved los ojos A mirarme Humanos Que por las sendas De mi error Siniestras Me despeñaron Pensamientos Vanos No sean Tantas 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 Las miserias Nuestras Que a quien Nos tuvo En sus indignas Manos Vos le dejéis De las divinas Vuestras No, no Es que es una Una chulada Entonces Tenemos Datos Concretos De lo que Ocasiona Una pastoral De acogida Verdadero Arrepentimiento Porque hay algunos Que inclusive Se convierten Por la mera norma Hay que ver Si es verdadera Conversión Yo les he dicho Como varios Hermanos Que tienen esta Atracción Se convirtieron Por no irse al infierno Porque los condenaban Porque decían Que estaban mal Porque la norma Etcétera, etcétera Y se sienten Amargados Porque ven que otros Que tienen la misma Atracción Se están dando la vida Con un cinismo Y todo eso Y dicen Yo los veo Y les canto Todas sus verdades Y todo Chancey no eres Casto hermano Eres abstinente Ya no estás teniendo Relaciones contra natura Pero la castidad Te tendría que dar Alegría No te tendría que amargar Y cuando La conversión llega A través de la acogida Es más fácil Interiorizar la castidad Y no quedarse Una mera Abstinencia Ya tengo que ir terminando Porque tengo Un compromiso Este Pero voy a decir Rapidito Aquí Medidas disciplinares Ante el abuso Creo que Tanto el abuso Tradicionalista Que se está viendo Con oposición Velicosa Violenta Sismática Etcétera Como el abuso Progresista Que es Realmente Querer legitimar El pecado Cuando el documento No dice eso Creo que Tendría que Haber algunas Medidas disciplinares Y que hay que decir El documento No dice nada Ahí yo creo que Si se quedó corto Ahora Antes de que haya Medidas disciplinares Yo sugiero Algo Por si me escucha El cardenal Fernández O quienes Estuvieron al tanto De este documento En su elaboración Primero Evaluaciones Eclesiales Así como Se hizo Con el fenómeno Tradicionalista Con respecto A la misa Tridentina De que En muchos lugares Donde estaba La misa Tridentina Se estaba Hablando En contra Del concilio Vaticano Segundo En contra Del papa Francisco En contra Del no Busordo Etcétera Este Pues se hizo Una evaluación Yo creo que También tendría Que ver Una evaluación De cómo Se va a llevar Este documento Si hay abuso Tanto de una O del otro lado Creo que Esto debe ser Responsable Sugiero Que esta Comisión Esté liderada También por Gente De este Ministerio Que ayuda A personas Con atracción Al mismo Sexo Que es Courage Me parece Que ellos Tienen que ser Involucrados Más en este Tipo de Documentos En este Tipo de Evaluaciones Ante el Abuso De cualquiera Sean Tradicionalistas Progresistas Etcétera Si veo Legítimo Meter Una serena Pero firme Presión Basada En el mismo Documento Ahí si Yo si Presionaría Ante Ante Los abusos Después de esta Evaluación También Sugiero que haya Antes de cualquier Medida disciplinar Formación Y praxis Orantes Subrayo Lo de Orantes Simplonamente A lo que me refiero Es que los Conservadores Necesitan más praxis Y los progresistas Necesitan más Formación Los conservadores Generalmente Tienen muy Buena Formación A nivel Teológico Y todo Eso Pero Y luego Tienen un Grave Problema En encarnarlo Con la Misericordia También Cristiana De vida Y los Progresistas Tienen una Gran Experiencia A nivel Pastoral De cercanía Y todo Eso Pero a veces Se brincan La Norma Litúrgica La Norma Teológica Etcétera Todo Simplemente Por una Cuestión Y se vuelve Un trabajo Casi Hasta Social Más Que Religioso Entonces Creo que Tiene que haber Un trabajo Honesto Esto Llevaría A una Renovación De la Misma Apologética Que Esa es Lo que Les decía Que iba A mencionar Les va Porque La verdadera Apologética Hoy por Hoy no se Entiende Sin Esos Tres Elementos Formación Paraxis Y Oración No se Puede Este Hacer Buena Apologética Con Esto Y Ya Hemos Visto Que En Youtube Muy Fácilmente Se puede Hacer Una Apologética Garrotero Porque Se quedan En La Mera Formación Y La Praxis Y La Oración Se la Pasan Por El Arco del Triunfo La Mejor Apologética Se ha Dado En La Sacudida Si esta Es la Parte Controversial Que Yo les digo A Los que Están En Contra Este Documento Miren Como Los ha Puesto A Trabajar Los ha Puesto A Leerse Documentos Los ha Puesto A Poder Explicarlo Más Y Mejor Si no Hubiera Salido Este Documento Chance Y Todo El Conocimiento De La Moral Sexual De Todo Esto Estuviera Guardado En La Gaveta Yo No Sé Si Si no Hubiera Venido Martín Lutero Hubiera Habido Tanto Un Boom De Formarse En Su Fe Católica Porque Generalmente La Fe Católica De Los Pueblos Este En Su Gran Mayoría También Por Una Cuestión Cultural Donde Había También Mucho Analfabetismo Etcé Etcé Se Reducía A Lo Básico 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 Quiero Quiero Ver Si Bernard Bernardita de Lourdes O Jacinta De Fátima Etcétera Te Podrían Dar A ver Que Dice Santo Tomás De De La Ignorancia Vencible O Invencible De Los Actos Intrínsecamente Desordenados Yo No Sé Si Bernard nos Podría Haber Contestado Eso Teológicamente Hablando Pero Sabía La Esencia De La Fe Entonces Hay Que Decir Mira La Sacudida Más Allá Si Es Imprudente O No Prudente Tienes Que Reconocer Que Aunque No Te Guste Te Está Ayudando A Formarte Más Y Mejor Pero Algunos Son tan soberos Que Ni Eso Lo Van A Reconocer Pero También Las Sacudidas Hay que Reconocer Que Saca Lo Peor Y Puede Sacar Lo Peor Se Deja Ver El Cobre Que Antes Se Presumía Que Era Oro De Gente Que Precisamente Pecando Por eso Yo decía A un amigo Se puede Decir Que no se debe Bendecir el pecado Pero decirlo pecando Se puede Perfectamente Mira que irónico Se puede defender La doctrina Pecando Sea Porque Se dice Con Soberbia Con Arrogancia Y Algunos Encubren A lo que Decía El padre Amor Que es Cierto Pero Ni siquiera Hacen un Análisis De si Les aplica A ellos Habrá Algunos Que les dirán Que faltan La caridad Por estar Defendiendo La verdad Cierto Se puede Decir La verdad Y te van A decir Es que Faltas A la caridad Cierto Pero eso No quita Que también Tú puedes Estar Diciendo La verdad Y también Faltando La caridad Que fácil Te pones En el lado De decir Yo soy La víctima Por decir La verdad Me están Me están Diciendo Que falto La caridad Porque Chance Si estás Faltando La caridad Habrá Algunos Que no Que digan La verdad Y no están Faltando La caridad Y les Digan Esa Estás Faltando La caridad Tienen Que quedarse Tranquilos No amedrentarse Pero Chance Y todos Los que sacan Rápido Esa La del Padre Amor No tienen Ni los Pantalones De asumirse De revisarse Interiormente Y verificar Si no están Verdaderamente Faltando A la caridad Y rápido Se dan Permisos De faltar A la caridad Soltando Esa Del Padre Amor O soltando La típica De Jesús Sacó A los Mercaderes A golpes Del templo En algunos Casos Va a aplicar En algunos No Pero que curioso Que para nosotros Mimos Siempre nos Aplicamos Del lado Bueno Y correcto Los lobos Vestidos De oveja Siempre son Otros Nunca uno Ni siquiera Se da la chance De decir No seré yo No, no, no Yo no podría Serlo Siempre serán Los demás Entonces ayudar Formar A entender Que No solo Dar la norma Sino ayudar A entender El espíritu De la norma Hay alguno Que me dijo Es que todos Los homosexuales Saben que El acto Homosexual Es pecado No es cierto La inmensa mayoría Cree que solamente La atracción Ya es pecado Porque se han comprado Ese discurso No es cierto Falta mucha formación Es más Muchos católicos Llegan Todavía no saben La distinción Entre la atracción Y el acto Hay que formar En la conciencia Escrupulosa Y la conciencia Lax Entender La moralidad De los actos Por ejemplo Ignorancia Vencible Vencible Etcétera Hay gente Que llegó Con falacias Mezclando Homosexualidad Con crímenes Espérate Ya estás mezclando Peras con manzanas Con peras Con manzanas Ya hablaré En el video Siguiente Acompañar Profundizando En la historia De vida De cada persona Esto ya es algo De praxis No solamente Formación praxis Los invito A todos los que Están en contra Del documento A conocer Cada vez más Las historias De esas personas Dios no nos salvó Desde una abstracción Como decía Don Enrique Suárez Cristo Dejó muchas situaciones En un velo No hubiéramos creído Que el Salvador Venía a darnos clases De cuál es el sentido De todas las aflicciones Del ser humano Del dolor De lo que nos frustra Dice no No vino a explicarnoslo Vino a sufrirlo Con nosotros Y esto es lo que Les falta a muchos Que pueden tener Excelente teología Y doctrina Y todo eso Pero son incapaces De encarnarse En la realidad Incapaces Y ahí se quedan cojos Con toda su verdad La buena formación Y la buena praxis Las dos juntitas Ayuda a evitar Santurrones Y cínicos Y por ende Caerá en mejor tierra Este documento Si estás tan preocupado De que haya cínicos Que vayan a abusar de ello Si tan preocupados Estamos De que haya santurrones Que cada vez Van a causar más sisma Formemos Formemos Con una buena formación Con una buena praxis Y en oración Y verás Que ese riesgo Se va disminuyendo Siempre lo habrá Pero se irá disminuyendo Eh Ya esto Ya no me lo leo Porque ya Se me fue el tiempo Continuo Y amplio Análisis Del fenómeno Continuo Y amplio Análisis Del fenómeno Es importante Al menos Me llama Este documento Esto A seguir Continuando En un amplio Análisis Del fenómeno Porque hay algunos Que llegan a más La doctrina Ya es clara Sobre el tema Por ejemplo De la homosexualidad No hay que darle vueltas En lo sustancial No En la praxis Claro que tiene que haber Otros llegan Aunque se comprobara Que un Que hay un gen Gay Etcétera No cambiaría Lo dicho Por la revelación Sigue siendo la práctica Homosexual Pecado Listo Pero Un pecado Objetivo Puede tener Distinta Imputabilidad De lo que De quien lo comete No es lo mismo Uno que tú Lo ves drogando Y te das cuenta De que la adicción La trae Desde el vientre Materno Porque su mamá Se drogaba A uno Que se está drogando Porque A los 15 años Estaba aburrido De estar jugando Videojuegos Y dijo Pues déjame Me eche un churrito No da la misma Y el que se queda No, no Listo Pecado es pecado Y punto Pero la praxis pastoral Te va a llevar A varios abusos Si no distingues No es lo mismo Un bebé centro De un amigo Que me contaba de esto Un bebé centroamericano De una persona Que este Que tenía La droga Porque Su mamá Era prostituta Y El bebito Cuando no tenían Nada que comer Para que Dejara de llorar Su mamá Le ponía Con un trapito De resistol Que le llaman Drogaba al bebito Porque era la manera Al menos De que dejara de llorar Por no tener algo En la panza Ah no Pero ese bebito Crece Y es un drogadicto Y el juicio Que le lanzamos Muchos católicos Está el elemento Epigenético Que hay muchas hipótesis Todavía muchas No comprobadas Y una De que la atracción En el mismo sexo Puede ser Un elemento De la naturaleza Ante el estrés Este De una mujer Entonces Tenemos Hombres tan machistas Que son bastante Homófobos Se ha dicho de paso Y no se dan cuenta Que su machismo Estresa al bebé Cuando se está gestando En el vientre De su esposa Y que esto Lo interpreta La naturaleza A lo menos Hipotéticamente Como decir Sabes que Las situaciones Están muy tensas Tenemos que Haber seres humanos Que no se reproduzcan Porque los que no se reproducen Básicamente Naturalmente Son Las parejas De atracción Al mismo sexo Es una hipótesis Pero los elementos Epigenéticos El impacto Cultural Había antes Había resistencias Culturales Que ayudaban a gestionar Y reprimir Dicha atracción No da lo mismo Salir del Closet En 1920 Que en el 2020 Una amiga Lesbiana Encontró En tiempo de pandemia Se fue a vivir A la mansión O bueno Una mansión Como una Casa grande De sus abuelos Y de su bisabuela Encontró Poesías Que huelen A lesbianismo Pero delante Su abuela Fue La mujer Más heterosexual Y más La mujer De don Fulanito De tal Etcétera ¿Por qué? Porque culturalmente Ese era el contexto No podían salir Del closet Para aquellos que digan No es que antes No había De hecho Fray Nelson Menciona algo De esto Yo en eso No estoy de acuerdo Con él De que en tiempos De Jesús Haber un tiempo Más sano En esta cuestión Sexual Yo no lo creo Tan así Pero bueno Ya no tengo mucho Tiempo para decir esto Evidentemente Analizar El poder Del discurso Ideológico De los lobbies De la banderita Multicolor Que también influencian Todo eso se tiene que analizar No deberían de estar Pero está En punto Lo tenemos que analizar Para tener mejores medidas Pastorales Elementos Que sin cambiar La doctrina Se tenga El valor De afrontar Y discernir Por lo tanto Termino Estamos En el tiempo Creo Con este documento De las propuestas Tanto De los que Entendieron El documento Ortodoxamente Para aplicarlo Ortodoxamente Esto va a generar Muchas propuestas Y se tiene que generar Muchas propuestas Y los que no Los que Se niegan A reconocer Este documento A denme el favor De empezar a proponer Ya tienen Mucho rato Quejándose Propongan Iniciativas Concretas De acogida De estos hermanos Y no solamente Vengan con que Es que la iglesia En realidad Nunca los ha excluido Etcétera Cositas Prácticas Concretas No les va a pasar Como la cuestión Pro vida Que les digo Hay mucho Pro vida De electoral Se sienten Pro vida Pro vida Porque en el día De las elecciones Votan por el candidato Pro vida Levantan un dedo Por alguna mujer En crisis No Dan alguna donación A clínicas Pro vida Pero ellos Son los más Pro vida Y porque en sus Redes sociales Ponen pro vida Y toda la cosa No son los Tremendos Pro vida Y no levantan Un dedo En lo práctico En lo concreto Inclusive Se viene Ya les anuncio Nuevamente En enero One Life LA Que es la marcha Pro vida En el sur De California No voy a decir Nombres Pero a muchos De estos Pro vida Californianos Este Yo los he invitado A One Life LA Y siempre hay pretextos Y nunca han llegado Ahí nomás se las dejo Este Y es en estos elementos Que sin cambiar la doctrina Se tenga el valor De afrontar y discernir El ejemplo que he puesto Siempre es la cuestión Por ejemplo Del suicidio La iglesia sigue pensando De lo mismo Nadie es dueño De la vida ajena Ni de la propia Por lo tanto Yo no me la puedo quitar Pero Precisamente Al profundizar en el tema Hoy por la ciencia Se sabe que una persona Puede cometer este acto Por falta de litio En el cerebro ¿Qué culpa tiene De no tener litio En el cerebro? Ah Entonces La iglesia Antes no celebraba Funerales de esas personas Ahora sí Cambió la doctrina Cambió la doctrina Mis bolainas No ha cambiado nada Pero las medidas pastorales La iglesia no es una cerrada A la verdad Que también Va saliendo Por vías científicas Porque es la verdad De Dios ¿Verdad? Estamos en el tiempo De las propuestas Yo creo que es un tiempo Para apoyar mucho Iniciativas como Courage ¿Verdad? Termino Con Mis siete numerales Favoritos No más leo Y con eso cierro Mis siete numerales Favoritos De esta De este documento Que yo creo que es la mejor manera De cerrar este video De conclusiones Numeral once Se debe también evitar el riesgo De reducir el sentido De las bendiciones Solo a este punto De vista Porque nos llevaría A pretender Para un simple bendición Las mismas condiciones Moralmente Que se piden Para la recepción De los sacramentos Este riesgo Exige que se amplíe Más esta perspectiva De hecho Existe el peligro Que un gesto pastoral Tan querido Y difundido Se someta A demasiados requisitos Morales Previos Que bajo la pretensión De control Podrían eclipsar La fuerza incondicional Del amor de Dios En la que se base El gesto De la bendición Tercer numeral Que me encantó Que es el numeral 21 Para ayudarnos A comprender El valor De un enfoque Mayormente pastoral De las bendiciones El Papa Francisco Nos insistió Nos instó A contemplar Con actitud De fe Y paterna Misericordia El hecho Que cuando se pide Una bendición Se está expresando Un pedido De auxilio A Dios Un ruego Para poder vivir Mejor Una confianza En un Padre Que pueda ayudarnos A vivir mejor Esta petición Debe ser En todos los sentidos Valorada Acompañada Y recibida Con gratitud Las personas Que viven Espontáneamente A pedir Que vienen Espontáneamente A pedir Una bendición Muestran Con esta petición Su sincera apertura A la trascendencia La confianza De corazón Que no se fía Solo de sus propias Fuerzas Su necesidad De Dios Y el deseo De salir De las estrechas Medidas De este mundo De este mundo Encerrados En sus límites 5 El numeral 22 Como nos enseña Santa Teresa Del niño Jesús Más allá De esta confianza No hay otro camino Por donde podamos Ser conducidos Al amor Que todo lo da Con la confianza El manantial De la gracia Desborda En nuestras vidas La actitud Más adecuada Es dispositar La confianza Del corazón Fuera de nosotros Mismos En la infinita Misericordia De un Dios Que ama Sin límites El pecado Del mundo Es inmenso Pero no es infinito En cambio El amor Misericordioso Del Redentor Este si Es infinito El numeral 32 La gracia De Dios De hecho Actúa en la vida De aquellos Que no se consideran Justos Sino que se reconocen Humildemente Pecadores Como todos Es capaz De dirigirlo Todos Según los designios Misteriosos E imprevisibles De Dios Por eso Con incansable Sabiduría Y maternidad La iglesia Acoge a todos Los que se acercan A Dios Con corazón Humilde Acompañándolos Con aquellos Auxilios Espirituales Que permiten A todos Comprender Y realizar Plenamente La voluntad De Dios En su existencia Numeral 34 La misma liturgia De la iglesia Nos invita A esta actitud Confiada También en medio De nuestros Pecados Falta de méritos Debilidades Y confusiones Como da testimonio Esta bellísima oración Colecta Tomada Del misal Romano Dios Todopoderoso Y eterno Que con amor Generoso Desborda Los méritos Y deseos De los que te suplican Derrama sobre nosotros Tu misericordia Para que libres Nuestra conciencia De toda inquietud Y nos conceda Y nos conceda Aún aquello Que no nos atrevemos A pedir Cuantas veces De hecho A través De una simple Bendición Del pastor Que en este Gesto No pretende Sancionar Ni legitimizar Nada Las personas Pueden experimentar La cercanía El padre El padre Que desborda Los méritos Y deseos Y termino Con el último Numeral Favorito Mío El 43 Y con eso Termino Este largo Life Así La iglesia Es el sacramento Del amor infinito De Dios Por eso Cuando la relación Con Dios Está enturbiada Por el pecado Siempre se puede Pedir una bendición Acudiendo a él Como hizo Pedro En la tormenta Cuando clamó A Jesús Señor Sálvame En algunas situaciones Desear y recibir Una bendición Puede ser El bien posible El Papa Francisco Nos recuerda Que un pequeño paso En medio De grandes límites Humanos Puede ser Más agradable A Dios Que la vida Exteriormente Correcta De quien transcurre Sus días Sin enfrentar Importantes dificultades De este modo Lo que resplandece Es la belleza Del amor salvífico De Dios Manifestado En Jesucristo Muerto Y resucitado Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solo nunca nos dejes Ya que nos proteges Tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Que Dios les bendiga Y ya el próximo video Sería reaccionando Un poco A opiniones En video Podcast o audio Que han hecho Otros a favor O en contra Que Dios les bendiga Y ya el próximo video